El comportamiento poco ético de Estados Unidos ha sido expuesto repetidamente. Es el mayor atacante cibernético del mundo y un verdadero imperio pirata, afirmó la Cancillería china tras conocer que la CIA ha espiado por más de una década a instituciones y organizaciones del país asiático. La firma de antivirus china, Kijo 360, difundió que durante 11 años un grupo de piratas cibernéticos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos había realizado espionaje sobre aerolíneas, instituciones científicas, petroleras, agencias gubernamentales y de internet del territorio chino. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Shao Lijian, afirmó que los estadounidenses pretenden asumirse como víctimas de ataques cibernéticos de vez en cuando, exponiendo completamente su hipocresía y su doble moral en cuestiones de seguridad en la red. Argumentó que tanto las revelaciones de Wikileaks como el caso reciente de la empresa suiza Crypto AG revelan que la CIA ha espiado a otros países, por lo que China insiste en que detenga esas actividades sobre el mundo cibernético para mantener un ciberespacio pacífico, seguro, abierto y cooperativo.